y hola amigos don 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 en mi juego saludo así aquí están todos los idiomas distintos a todos los que yo les hago tu ves hay una suerte mía ahí ahora el imagen se hueve a todos estos bichos se hueve todos los se hueve para hacerle se hueva un poco más y hacerle se hueva un poco más ahí está presentó ahora sí vamos a utilizar todos los idiomas ah sí cierto le inventé un huevo saludo y a nosotros y bueno vamos a utilizar lo mero y vamos a hacer como ven a tipo uno piloto de uno de los monos madrid este es el monos madrid aquí para la manita no les gusta más les gusta el lanto el lanto un tete levantado oh ya no monté amigo a ti tiene otro cero otro cero no es mío mira y tiene todo como se hueve todo y también tiene este 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 también resulta este 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 el mi pobre mi amor vamos a ir no el piceno vamos a ir vamos a este plomo pega y plomo pega vamos a este mira que pasa lo ve vean el quinto ahí y 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